Los bancos colapsan, la bolsa de valores tambalea. ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Apocalipsis y los eventos del tiempo del fin? ¿Hacia dónde se dirige esta economía? ¿Pendemos de un hilo delgado como nación en Estados Unidos con 31 mil millones de dólares de deuda nacional? ¿Está esta economía al borde del colapso? Ciertamente no soy un alarmista, ni tampoco un teórico de las conspiraciones. Pero con todo eso, cuando veo el hilo delgado del que cuelga la economía, eso tiene que preocuparme. Y cuando veo eso a través de ojos proféticos, eso me preocupa todavía más. El presidente de Estados Unidos, John Biden, salió al aire para tranquilizar al pueblo estadounidense al decirle que el sistema bancario está seguro, que no pasa nada, que nadie va a perder dinero. ¿Por qué hacer eso si no hay una crisis verdadera? El presidente no aparece en vivo a hablar porque sí, a no ser que haya una crisis verdadera. Muchos economistas sienten y predicen que estamos al borde de un colapso económico. Algunos predicen una recesión, otros son más cautelosos. Los economistas no quieren asustar al público estadounidense. Hace unos años, Howard Rowe escribió un libro titulado El colapso económico venidero. E hizo una declaración muy interesante. Dijo, cuando Estados Unidos se estornuda al mundo, le da neumonía, debido a cómo está interrelacionada la economía. Nuestra economía está interrelacionada. Si la economía estadounidense sufre, entonces la economía del resto del mundo sufre. Ahora, ¿cómo miramos esto a través de uno de los ojos bíblicos proféticos? La profecía bíblica tiene algo que decir con respecto a la economía. Algo que he visto es la toma del banco de Silicon Valley por parte del gobierno federal. Si la economía realmente se pone a tambalear, ¿el gobierno federal tendría más fuerza para tomarse los bancos? ¿Cómo se relaciona esto? Además, ¿con una sociedad sin efectivo? Hay muchos que, y uno también, uno va a la tienda y tienen su tarjeta débito o crédito, y esas tarjetas están vinculadas directamente con el banco. Pero, ¿y si los bancos no pueden pagar las deudas? ¿Y si los bancos se echan para atrás? Entonces, al uno poner esa tarjeta, ya no va a servir en la tienda. ¿Podría ser que a medida que nos movemos más hacia una sociedad sin efectivo, más hacia un control central, ¿podría ser que en un tiempo de crisis nacional, en un tiempo de desastres naturales, hambrunas, incendios, inundaciones, terremotos, en un tiempo de guerras y rumores de guerras, tal como se predijo en Mateo 24, en un tiempo de iniquidad, ¿podría ser que en un tiempo en que la economía no es estable, los desastres naturales, la iniquidad, los crímenes cibernéticos que están echando por tierra la economía, el gobierno siente que tiene que tomar más el control y al mismo tiempo hay un falso reavivamiento religioso que une a la iglesia con el Estado. ¿Podría esto ser el preámbulo de la marca a la bestia? Veamos lo que dice la Biblia acerca de la crisis venidera. Vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Ahí vamos al capítulo 17. ¿Qué dice la Biblia acerca de una crisis venidera? Lo primero que dice la Biblia es acerca de una unión de poderes, poderes políticos, poderes financieros, poderes religiosos. Apocalipsis 17, versos 13 y 14. Estos, es decir, estos poderes, los reyes de la tierra que se unen con el poder de la bestia que se levanta, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces aquí tenemos una unión política, económica y espiritual. Esta unión bajo el patrocinio del poder de la bestia, una religión caída bajo el patrocinio de la iglesia romana, versos 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Entonces en esta crisis final habrá una unión de poderes. Apocalipsis capítulo 18 confirma eso con un lenguaje todavía más gráfico. Habla sobre el tiempo del fin. Habla sobre un mensaje que nos es dado por Dios. Habla sobre la tierra que es llena de la gloria de Dios. Si uno va al versos 3, el cual es un versículo fascinante en Apocalipsis 18, dice, Porque todas las naciones han bebido del vino del furote su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con él, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Está hablando de Babilonia, pero ciertamente no habla de la antigua ciudad de Babilonia. Esa antigua ciudad fue capturada por los persas en el 539 a.C. y ha permanecido en ruinas desde entonces. Las profecías de Jeremías e Isaías predijeron que Babilonia sería destruida para no ser reconstruida jamás. Juan escribe aquí en la última parte del primer siglo, en el año 95 o 96 d.C. Él no escribe acerca de la Babilonia literal, sino de la espiritual. Un sistema religioso falso y apóstata que reparte la copa de vino de sus doctrinas falsas si la gente se emborracha o embriaga con las doctrinas falsas de Babilonia. Lo que necesitan es el jugo de uva puro del Evangelio para ser sobrios, para poder entender la verdad bíblica. Jesús dijo en Juan 8 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8, 32 Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 14 dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 17, versos 17 dice Santificalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad nos libera y Él nos santifica a través de su obra. La cual es verdad. En el libro de Tesalonicenses dice Según de Tesalonicenses capítulo 1 y 2 Dice que el amor de la verdad no está en ellos Por lo que creen en la mentira. Entonces, ¿qué es Babilonia? Babilonia es un sistema religioso que se ha extraviado de la verdad de la palabra de Dios. La humanidad entonces cree en una mentira. Para resolver los problemas del mundo hay una confederación una unidad falsa de los poderes políticos, religiosos y económicos del mundo. Ahora, noten lo que pasa según Apocalipsis 18, versos 17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Qué? ¿Por qué en una hora han sido consumidas tantas riquezas? Si el desastre del banco de Silicon Valley nos indica algo. Si los desastres bancarios del 2008 nos indican algo. Es lo siguiente, que la economía pende un hilo delgado y puede colapsar muy, muy, pero muy rápido. Si eso realmente llegara a suceder entonces el gobierno puede tomarse los sistemas económicos de este país lo cual tendría un impacto en el mundo e introduciría una sociedad sin efectivo. Ahora, ¿estoy diciendo que eso va a suceder mañana o pasado mañana? Para nada. Pero vemos tendencias. Estas tendencias apuntan hacia un control central estas tendencias pueden controlar la conducta de la gente al controlar la economía. Mientras más inestable se vuelva la economía mientras más bancos se echen para atrás entonces más puede meterse el gobierno y tomar el control. Y mientras más control hay más libertades perdemos. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13, versos 15 nos habla de un tiempo en que a no ser que los hombres reciban la marca la bestia no se podrá comprar ni vender. Eventualmente vendrá también un decreto de muerte. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo está tomando forma este panorama? A ver, lo resumo. La Biblia predice un tiempo de desastres naturales un tiempo de desobediencia civil un tiempo de hambruna, incendios e inundaciones en nuestra sociedad nos muestra un tiempo en que la economía tambalea. Ustedes dirán, ¿eso en qué parte de la Biblia está? Santiago capítulo 5 habla sobre los eventos de los últimos días y la economía. Entonces, la Biblia habla de una economía bastante inestable y habla del hecho de que en ese tiempo el gobierno avanza y toma el control central. Al hacerlo, se inicia un día en común de reposo y adoración para devolver la nación a Dios. Pero es una adoración forzada, coercitiva. Es la adoración a las enseñanzas y a los mandamientos de los hombres en vez del verdadero sábado de Dios. Pero veamos el libro de Santiago, el capítulo 5. Noten cómo lidia este capítulo con la economía. Dice Santiago capítulo 5 Vamos ahora, ricos, llorá y aúllá por las miserias que os vendrán. Ricos que aúllan y lloran. ¿Por qué? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. ¿Por qué? Porque la economía colapsó. Es por eso ahora anoten. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de lo que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los ricos se han vuelto más ricos. Los pobres se han vuelto más pobres. Hay un colapso económico y a medida que ese colapso económico sucede, los ricos aúllan. Noten. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Entonces, son obreros comunes, cosecharon sus tierras, pero no les han pagado salarios adecuados, y eso llegó a oídos del Señor de los ejércitos. Versos 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Se refiere a los ricos y a los súper, 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 súper ricos del mundo que viven con deleites. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora noten. ¿Qué tiene que ver esto con la venida del Señor Jesús? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando veamos hambrunas, incendios inundaciones, cuando veamos guerras y conflictos, cuando veamos la economía en un hilo delgado y que se impongan más controles externos, cuando veamos la erosión de la libertad religiosa, pero al mismo tiempo que el Evangelio llega a los confines de la tierra, es predicando con veracidad, honestidad, poder y en la verdad de Dios. Cuando veamos todo eso, sabemos, dice Él que el fin está cerca. Ahora, hay varias declaraciones de una autora muy confiable, de quien los aventistas del séptimo día creen que recibió el don de la profecía, que parecen hacer un paralelo de las cosas que hemos estado leyendo. Leeré algunas. La ley de Dios será, sin duda, invalidada en nuestro país. Y la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Así que la voluntad de Dios será anulada. Eso lo vemos hoy en día. Un desprecio o irrespeto por los mandamientos de Dios. Las enseñanzas morales y éticas básicas que encontramos en las Escrituras. La ley de Dios será, sin duda, invalidada en nuestro país. Y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Una vez que eso suceda, le abrirá la puerta al totalitarismo, le abrirá la puerta a la restricción a las libertades religiosas. Siguiente declaración, pero no son muchos aún entre los educadores y estadistas, es decir, profesores y oficiales del gobierno. Los que comprenden las causas del estado actual de la sociedad. Los que llevan las riendas del gobierno son incapaces de resolver el problema de la miseria, del pauperismo y del incremento del crimen. ¿Cuán cierta es esa declaración? Aplaudimos los mejores esfuerzos de cada líder político y oramos por nuestros líderes, como dice el apóstol Pablo, para que resuelvan los problemas de la pobreza, para que resuelvan los problemas del crimen, para que resuelvan los problemas de la corrupción moral. Pero noten, no son muchos los que comprenden la verdadera razón de esto. Pero la declaración continúa. En vano se esfuerzan para poner las operaciones comerciales sobre una base más segura. ¿Y qué se esfuerzan? En vano. La economía aprende de un hilo delgado. Si los hombres se fijaran más en la enseñanza de la palabra de Dios, encontrarían solución a esos problemas que lo dejan perplejos. Esto se encuentra en un libro llamado El misterio de la curación, página 139. También tenemos esta declaración de Manuscritos Liberados, volumen 13, página 236, que me conmovió bastante. Y esta declaración fue escrita hace más de 100 años. Habrá muchos grandes fallos en los bancos terrenales. Cuando leí esto, dije, ¿el banco de Silicon Valley falló? ¿El fallo bancario del 2008? Habrá muchos grandes fallos en los bancos terrenales y también en las especulaciones. Eso parece referirse a la bolsa de valores, incluidas la minería y los bienes raíces. Eso entonces incluye también el tropiezo del mercado de bienes raíces. Entonces, vemos que estas cosas fueron predichas. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esto como cristianos creyentes en la Biblia? ¿O como no creyente? ¿Qué lecciones podemos aprender? La primera lección que podemos aprender es esta. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versos 33? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Filipenses 4, versos 19. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. David dijo en Salmos, No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es la primera lección? Es, si uno pone su confianza en el dinero que tiene en el banco o en la postura económica, El suelo debajo de sus pies se sacudirá y uno llegará al colapso emocional cuando la economía colapse. Hay algo mucho más sólido en lo que podemos poner nuestra fe, y es en la palabra de Dios, en nuestra relación viva con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿esto significa que no debemos tener sabiduría económica? Para nada. ¿Significa esto que debemos vender todo lo que tenemos y vivir en la miseria? Para nada. Lo que significa es que nuestra confianza está en Cristo. Nuestra confianza está en las cosas de la eternidad. Que reconocemos que los movimientos finales serán rápidos. Que habrá un deterioro muy rápido y veloz del sector económico. Por lo tanto, la lección número uno es poner la fe en cosas que realmente tengan valor. Aprendamos a vivir de la manera más simple que sea posible. Aprendamos a no depender de cantidades excesivas de dinero para obtener gozo y alegría en nuestra vida. Que ese gozo y esa alegría se encuentren en Cristo. La segunda gran lección es poner nuestras prioridades en las cosas celestiales de forma constante. Pongamos nuestras prioridades en las cosas del cielo. No solo es no poner las prioridades en las cosas terrenales, sino ponerlas en las cosas del cielo. ¿Qué tan involucrados estamos en las cosas de la eternidad? ¿Compartimos el amor de Cristo con nuestros amigos y vecinos? ¿Les damos literatura? ¿Los invitamos a nuestros hogares para ver DVD espirituales? ¿Compartimos a Cristo en nuestro lugar de trabajo? ¿Le enseñamos a nuestros hijos sobre las cosas de la eternidad? ¿O están tan llevados por la televisión y los videojuegos que no tienen tiempo? ¿Pongamos nuestras prioridades en las cosas celestiales? Finalmente, reconozcamos que se está preparando el escenario para un colapso económico. Un ataque económico justo antes de la venida del Señor. Lo que vemos ahora no es el fin. Lo que vemos ahora es la preparación para el fin. Y el fin está muy, muy cerca. El Señor Jesús dijo, Cuando veáis todas estas cosas, sabéis que estoy cerca a las puertas. ¿Dónde está Cristo hoy? A las puertas. Si voy a tu casa y toco la puerta, ¿puedo acercarme más sin entrar a la casa? Para nada. ¿Qué añora Jesús? Añora un grupo de personas que se entregaron a Él. Un grupo de personas cuyas vidas fueron comprometidas a Él. Un grupo de personas que solo desean lo que Él desea. El deseo de ese grupo es el deseo del Señor. La voluntad del Señor es la voluntad del grupo. Un grupo de personas que solo quieren complacer a Jesús. ¿Quieres decir hoy, Señor, quiero complacerte? No quiero poner mi confianza en las cosas que tengo. No quiero poner mi confianza en mis finanzas. Quiero ponerla en el Cristo viviente. Oremos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.